hola amigos y amigas de youtube soy el creeper feliz y hoy estamos en un especial de halloween con mi amigo el señor mixer arcade al lado de mí y el señor halloween oro atrás de mí y unas explosiones que hay ahí de fondo quién sabe de qué son pero bueno y un fantasma que explota bueno en fin basta explosiones basta de todo estamos en un especial de halloween porque explosivos me dan a mí 32 a la calabaza fantasma está atrás de mí auxilio auxilio Y ahora estamos en el mapa Scar Con el Rey calabaza gigante Del Sky Wars F1 Y vamos Ahora Me voy a agarrar este cofre aquí Si, muy bien Y en este mapa Se complica todo mucho Mucho, mucho, mucho Y se pregunta Ay, pero por qué se complica si este mapa Se ve muy fácil, lo que pasa Ya lo, uy Uy Lo que pasa es que En este mapa Es muy El centro es la calabaza gigante Y Es muy muy fácil llegar a la calabaza gigante ¿Por qué? A ver, dame esto, dame esto Y no me tocó una de esas pecheras Que me gustan Pero bueno Da igual Y lo que pasa Es que Es que Como ese tipo Con esa persona Si se fijan Va subiendo Y corre, corre, corre Por ese lazo Y así es muy fácil llegar al centro Pero Como todos están ahí Pues entonces Yo voy a aprovechar Y me iré a esta isla Que nadie me vea Y de esa forma Me mato yo solo Con daño Don caída Titididi No Pico de diamante Muy bien Dejaré el pico de oro Que ya tenía Ajá, ajá No mucho más Ok ¿Qué hay en este cofre? Lo que me gusta de este mapa Es que Vienen cuatro cofres Lo que no me gusta Es cuando Vienen cuatro cofres Y ni uno solo tiene pechera A ver Séptimo cofre que abro Y no tiene pechera Octavo cofre que abro Y tiene pechera ¡Woohoo! Voy a full Ok Y ahora Llega Lo más Más peligroso De todo Mira lo que está haciendo Es Irse Directamente Al centro Me voy a agarrar Pico de diamante Porque lo voy a necesitar Créanme Y ahora Al centro Es que como El centro está Solamente haces esto Y ya puedes ir Directamente al centro Entonces la gente Aprovecha eso ¡Uy! Y se va Directamente al centro Entonces pues Es todo un caos Ya ni siquiera Se agarran los cofres O se van al centro Para luchar ¡Woo! Casi me caigo Casi me emociono Ok Chif Chifteo Voy a agarrar comida ¡Niam nam nam! Ok ¿Están listos? Manzana de oro No Manzana de oro Y me ataca 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 Con un hacha ¿En serio? Con un hacha ¿Me vas a ganar tú? ¡Ay pobrecito! Se quedó ahí atrapado Pobre Pobrecito ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Pobrecito de mí! Estamos en el mapa Más escalofriante De todos El mapa más escalofriante De todos Me voy a agarrar el kit de espadillo El mapa más escalofriante De todos los mapas de Skywars Así que Vamos Y esto empieza en 10 Bueno 13 12 11 Bueno Voy a cortar el video Un momento 4 3 2 1 Vamos A ver ¿Qué hay por aquí? Nada interesante Me voy a poner esto Y voy a bajar A ver ¿Qué hay en el cofre Aquí abajo? Y tampoco hay Nada interesante Esta partida voy mal ¿Tengo flechas? No Ni flechas tengo Pero Fácilmente puedo A ver Voy a hacer esto Me voy a jugar Pero ¡Vamos! ¡Que me sale! Y tampoco hay Nada interesante Más que Una manzahita de oro Y Retiro lo dicho Así que hay algo interesante Pechera de diamante Y estas islas Este mapa Me gusta y no me gusta Me gusta porque es fácil llegar a las otras islas Pero no me gusta porque pues No sé Es muy fácil Unas Dos bolas de nieve Y ¡Pup! ¡Adiós! ¡Woohoo! Pues si se fijan Casi no Casi no gasto nada de bloques Y ya tengo arco bueno Manzahas de oro Y muchas flechas Genial Así que Me cambio esto por esto Esto por esto Y Esto por esto Listo Y más flechas Más flechas Más flechas Ahora sí Ahora sí Amigos Ahora sí Alguien gritó El creeper feliz ¿Nadie? ¿En serio? ¿Nadie gritó mi nombre? ¿Nadie? Oh por favor ¿En serio nadie? ¿Nadie? Oh Qué malos son? Nadie gritó El creeper feliz Así que me voy a agarrar esto Y A ver Ahí Hay un jugador ¿Puedo llegar a él? Ah Está todo Está full diamante Así que Tú diviértete ahí Tú diviértete ahí Eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Me apuntas con el arco? Yo también tengo ¿Eh? Yo también tengo Yo también tengo Yo también tengo La manzadita de oro Bolitas de nieve Y Hola ¿En serio? ¿Las fallo todas? Bueno Gracias por Por todas las flechas Amigo Créeme que me serán De mucha ayuda No se mueve De ahí Se pasa todo el día Ahí Yo le voy a hacer Una pequeña barrera Barrera Antipersonas Con Gafas de sol ¿Qué? 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 Rayos ¿Ahora qué pienso? ¿Ya revisé Lo que hay en el cofre de abajo? No Sí Cierto Eh ¿Qué? Estoy aquí No me ves ¿A que no me ves? Ay Esperen ¿Qué está ¿Qué está pasando el camión? ¿A que no me ves? ¿No me das? Hola 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 Que le mato Que le mato a flechas Que le mato a flechas Que le maté a flechas Ay ¿En serio? Ahora me atacas a mí Yo lo maté Eso te pasa Por malote Ok Ok Y ahora Me voy a recoger Sus artículos Uy 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 Fiesta 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 Ay Que me pega A través de los bloques A ver Que tenía Casco Ajá Tenía Dos manzanas De oro O sea Pudo haber comido En lugar de desperdiciar Su tiempo Pero bueno Te haré esto Te haré esto Te haré esto Fuera 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 Y Fuera Y ahora Fuera Hoy Se quemó su isla Oh 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 Está ahí Comería un salvador Por si acaso Está ahí Y va a full Yo casi voy a full Casi Y que le doy 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 Oh Casi le tiro Pero no Y que me da Y que me da Y que me da Pero no Aquí Toma No 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 Pero que viaje me he dado Oh Que pena Not Notback X Notback 10 Tiene razón Pero que Pero me ha mandado a volar Que me ha mandado a volar Me ha mandado a volar Esto no ha sido el final Nos vamos A Scar Esto no ha sido el final No acaba aquí Esta la tengo que ganar Esta la tengo que ganar Esta la tengo que ganar Vamos Vamos a ver Por aquí La tengo que ganar Pero Pues Me va a costar un poco Con lo que me dan Me va a costar un poquito ganar Me pondré esto Para asustar Pantalones Pero En mi opinión En mi opinión No sé como opinen los demás Pero en mi opinión La pechera en Skywars Es lo más importante Con solo tener una pechera Ya hasta podrías ganar La partida No bueno Creo que esta vez Yo no me Toma 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 Le di Le di No se empuja Eh Que 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 Es hacker O no 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 es hacker Es que pensé que no lo había empujado Pero no No Si fue a hacker No había empujado En ese momento A menos que No no es hacker Sube 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 Cuidado que ya me tiene Bastante Marcado Y ahora que esta ya No Ni esta Creo que antes de irme allí Haré la estrategia de irme A la isla de atrás A ver si hay algo No 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 te comas manzanas de oro Cómete esto Pero si Si no me mato yo solo Ajá Ajá Comida Bueno Más manzana Bien Si 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 Bueno Bueno No bueno No esta mal Pero Podria ser Mucho Mejor No Lo que es Tengo de sobra Asi que Tal vez Si nadie Me pee Solamente Si nadie Me pee Podria Hacer esto Tiki Y tiki Y tiki Y tiki Y tiki Y tiki Oye Si te apuras un poco más Hacer tus puentes Me ayudarías Bien 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 Hay que buscar la posición Hay que buscar la posición Vamos 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 Y Que no me quiero arriesgar Pues apenas llegué Que bueno que no me llegué Vamos Sin pechera Se puede ganar Sin pechera Se puede ganar Estoy seguro Siempre se puede ganar Tengo manzanas de oro Tengo un arco encantado Pero no tengo pechera Vamos Una pechera Nunca le había contado este secreto a nadie Pero ahora lo voy a decir Si no tengo pechera Mi corbata se desdobla Necesito una pechera Solo tengo Cinco Solo tengo cinco minutos Para tener una pechera O mi corbata se O mi corbata se deshace Ok Creo que aquí Yo Míralo Mira ese jugado Oye ahora que lo pienso Una forma de ir sin gastar bloques De una isla a otra Es Espera Que hay alguien en el centro No me tiene que ver Chif Chif Chifteo 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 Ok Y me voy No Dije Y me voy Y me caí Y me voy Y me caigo Vamos Que esa persona No me vea Uy 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 Vamos Vamos Corre Corre Y Y Y Y Y Llegué Llegué Au Se me acaba la comida Ay Oh Que esta habitación No tiene Oh oh Y Nada de pechera Por aquí Nada de pechera Por allá Espera Creo que Lo hicieron a propósito Porque Alguien Viene por aquí Solamente Agarra este cofre Y no ve ese Entonces Habrá otro por aquí Ando Chifteando Porque En cualquier momento Me viene alguien Por la espalda Y Adiós Al creeper feliz En esta partida Porque en realidad Ya solo quedamos dos No Tengo miedo Ya solo quedamos dos Y inventario Ya esta muy lleno A ver Ok Tengo Un stack de flechas Tengo Un montón De armadura Bueno No Perdón Tengo un stack De flechas Ya ni me caben Tengo Un montón De esta armadura Inútil Tengo Un montón De bloques Tengo Muchísima Comida Me sobran Todos los objetos Ya este es como el Pechera Ya no me quejo Ya me quedé callado Ya me quedé callado Pechera De diamante 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 Pechera 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 Ah, en serio Me sobran las manzanas de oro Me como una Ahora solo queda una incógnita ¿Dónde está el jugador que queda? Oh, sí Había un jugador en el centro El que estaba en esta isla ya no está Pero el que está en esa isla ya no está Lo más probable es que Mira, hizo el puente Se fue al centro Y o él mató al que está en el centro El centro mató al que estaba aquí Pero algo es definitivo Mira, ahí está su meita Algo es definitivo ¿Quién haya matado a quién? En el centro Hay un montón de cosas encantadas Hay yunques, hay mesas de encantamientos Hay libros Así que quien sea que fue al centro Ya tiene que estar Lo máximo, lo máximo De encantamientos Me ha visto Ya viste Aquí Ah, no Tiene luz Les dije que está Está armado a todos los dientes Está armado a todos los dientes Está tirando manzanas de oro Es una señal de Ah, sí Me sobran las manzanas de oro Oye Es la Es la del arco Toma Toma Toma, 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 toma Vamos 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 Denle, denle No Que tienes Que tienes Tiespa encantada No, 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 no Fuera No, 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 no Coge 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 Come, 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 come Este Este es la peli amazana del mundo No, sí Ya estoy muerto A menos que ella Digo ella Porque Supongo que es una mujer Tieskin de mujer A menos que ella Tenga flechas Y que Se calla el vacío Les dije que esta la ganaba Les dije que esta la ganaba Si Espero que les haya gustado Y la calabaza fantasma sigue atrás de mí Bueno, espero que les haya gustado Y No olviden Buojojojojojojojo Adiós Adiós